Seguimos con el plan de lo que es el Wi-Fi 3.0. Esta vez estamos yendo a todo lo que es la parte del interior de la provincia, llegando a 20 localidades inicialmente, que son parte de las 190 antenas ya que tienen su lugar definido, con una infraestructura adicional que es una red de fibra óptica para estas 190 antenas, más las restantes 110 que vamos a estar informando en el resto de qué localidades vamos a estar colocándolo, que es parte del área de ingeniería que está realizando todo lo que es los estudios para colocar estas nuevas antenas. Inicialmente, como hemos hecho con lo que es la plataforma Wi-Fi 3.0, darle mayor velocidad a los usuarios, mayor estabilidad en la conexión y que puedan disfrutar los mismos servicios que tenemos en San Luis y en Villa Mercedes, que fue la prueba inicial que arrancamos este año con estas nuevas antenas. Con las antenas esperamos estar llegando a lo que es fin de año, ya con las primeras antenas a instalar, entendemos que hay un proceso de lo que es de importación de estas antenas y a su vez de terminar de realizar los tendidos de fibra óptica y acomodar la infraestructura que le va a dar el servicio de ancho de banda a estas nuevas antenas. En Merlo, por ejemplo, se van a instalar 26 en diferentes localidades, ¿en qué otros departamentos? Tenemos en total, como lo que nombraba, son 20 localidades. Para resaltar, tenemos lo que es en Merlo, lo que es en Quines, San Francisco, Nueva Galia, Buena Esperanza, unión de diferentes localidades a lo largo de toda la provincia. Es una antena que tiene la última tecnología en conexiones externas o conexiones por aire domiciliarias que estamos usando en la provincia. El usuario lo que va a tener que hacer, consultar nuestros portales web, puede consultar nuestro MS de ayuda, que está a los 7 días de la semana, a lo que es la línea 0266-445-2000 para cualquier asociamiento o a través de nuestra página web, que es www.wifi.sanluis.gov.ar o descargar desde su celular una app de la Play Store o si tiene iPhone o Android, para ver la ubicación y la ubicación de cada de estas nuevas antenas que tenemos en la provincia.